Y cuando llegan los bombos en un camión y el redoblante y el platillo, al Tuyutí Garibaldi, un tablado intitulado Rojo Cardenal Patente, que patrocinaba a Inca, era un color que tenían ahí para los clubes de la 14, digo yo, y entonces ocurría eso, venía el camión, más o menos campaneaba, estacionaba, eran tablones arriba de unos tanques de 200 litros, y los vecinos empezaban a salir de las casas con las sillitas y eso, y alguno de los gurises que les llevaba el mate, tenían todo preparado y era una platea. Entonces ese es el primer recuerdo, y se instalaba ahí, era una fiesta aquello del barrio, trancaba el tránsito, ahí por Garibaldi, tramía 18, 23, campaneaban por la ventana, porque se veía cada espectáculo y batallas de papelito, y había un tablado cada cinco cuadras, era la época que se hacía colecta puerta a puerta, como cantamos ahí, en la margarita, con colecta puerta a puerta levantado. Solo la casa más bacana fue la esquina, mirá vos, la temática que habría que le rechinaba, y esa es la imagen que tengo, entonces pintaba para la esquina y ahí eran todas las pebetas, oíme, y los amigos, y el boliche, entonces arrancaba, y era una fiesta aquello, no cabía en el tablado, dos eran muchos, porque además en la primera fila se sentaban, arriba del tablado, la botijada y todo eso. ¿Y hoy qué relación tenés con Carnaval? Y 23 pulgadas, No me pierdo TV Ciudad, vos tenés un programa, creo, en TV Ciudad, bueno, ahí las campaneo todas, no, las últimas veces que fui cuando estaba en Cultura, ya iba, era una fiesta aquella, pero ahora, los años de la vida, quién sabe lo que es, Urga. Contame cuál te gusta más y por qué. Bueno, las que fui viendo, una me emocionó tremendamente, que fue falta y resto cuando, en el Teatro de Verano cerró la presentación, no en un concurso, habíamos hecho el segundo tuleque, el primer tuleque, el gran tuleque del 59, la dirigió Ulibe, y la música original del Quique Almada, mirá vos, la música, toda la música, después te canto alguna, y fuera de cámara. Y después, cuando salí de la cana, el regreso del gran tuleque, toda la música de Jaime, y la obra termina con, por lo chiquito que faltan, por lo chiquito que vienen, uno, cuatro, nunca más. Y esa la cantó Falta y Resto, con el flaco Raúl ahí, y era emocionante, porque había una efervescencia, y aquello fue tremendo. Y la cantó, y la cantó toda una playa de estrellas, en el Estadio Centenario, y ahí también quedé medio tocado, estaba con un sueco, que quería que hiciera una obra, sobre la inmigración y el racismo, que finalmente la hicimos, también con música de Jaime, y la morgada, con el Pepe Veneno, en todos los parques de Estocolmo. Y bueno, y ahí también, actuó todo el mundo por el voto, por el voto verde, y otra vez, no solo la Falta, la Falta estaba ahí, pero estaba la Florinata, de la música uruguaya, cantando, y él estaba yo parado, cantando eso, entonces dije, para mí la olímpica, falta y resto, y toda esa barra, que fue emocionante. Bueno, es algo que surge, que es una historia muy vieja, viene de la canción, de la Comedia del Arte, Colombina, Pierrot, y todo eso viene de la Comedia del Arte, de la Medina, y todo eso, y eso es el que sale de los barrios, digamos, los primeros recuerdos de la infancia, que tienen que ver con eso, afanarle, o que la vieja te diera, alguna tapa de olla, ya tenía platillo, y ahí aprendíamos a quemar un corcho, para pintarte la cara, y la cuestión es, y la cuestión es, y era ahí, meter ruido, y yo quise tirar la manga, y éramos burices, la veré, y después seguían, eran tiempos de la infancia, estaba en el barrio Palermo, yo me acuerdo, que era, tenía cuatro, cinco años, y se veía, este, para el lado del cementerio, pero a un costado, uno adentro, del lado de la Fodera, por ahí, por, Petraca, y, este, unas luces, rojizas, entonces, y se oía, ruido, y le pregunté a mi hermano, que era aquello, pegate vos, este, me dijo, no, no, eso es Buenos Aires, te das cuenta, ya había una extensión, de color, de música, y de barrio, y además, en los tablados, te veías, a Roberto Bar, al, al, al Charro, al Charro Carbol, este, y después las murgas, que desfilaban, que era un espectáculo, que hubo un talento, de la murga, que les fue metiendo, los nombres de todas, y, este, los temas que me gustaría, que nos faltaran, van a estar, quiere decir que, me quedo tranquilo, digamos, eso es barrio, entonces, la picardía, la agudeza, la crítica, y que el letrista no se olvide, eso va a estar todo ahí, además, no más que en vidrio, son de barrio, saben cómo viene la cosa, se saltean en algún, que otro, informativo, y, este, y saben, y de pronto, lo agarran también, para la chacota, que se lo merecen, este, digo, esas cosas capciosas, y, y de mala leche, que le dicen los tamperos.